Y ella se la corrompo al pantero Puede ser que siempre es indispensable Este es el culpado de que ahora me entro sozó Solo hay que verla, soñar con mi cabrera Con mi morena, cuando tú no te amo yo No vean el viento de todo lo que se hace Por la esperanza de querer vivir mejor Solo quisiera el día que yo vení Quedera, que se volvara, entierro que lo devolvó Voz de rellito, el rellante es el culpado En mi vida, en tu sueño siempre estoy Le pido al cielo, a mi tierra, me llevo En mi vida, y me despido Como siempre hasta el vapor